Estamos hoy en la manifestación convocada por Comisiones Obreras y UGT para defender salarios dignos, para exigir a las organizaciones empresariales que cesen su bloqueo a la actualización de los salarios, a la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Porque en este momento de crisis las empresas están teniendo extraordinarios beneficios y mientras que el gobierno de coalición hace un inmenso esfuerzo por subir las prestaciones de desempleo, las pensiones de jubilación, los salarios de los empleados y empleadas públicas, no es nada justo que los empresarios se resistan a garantizar condiciones de vida, de trabajo, para la clase trabajadora de este país. Esta movilización va a ser un éxito y va a ser un paso más en esa lucha hasta conseguir el desbloqueo de la negociación colectiva.